Así es, Blockers. Les traigo otra exclusiva. Ya antes había mostrado la figura de Ninja. También la de Buzz Off. Y aunque de manera no tan clara, la de He-Man con daño de batalla. Pero ahora les presento la cuarta figura, Webster. Aunque fallé en el tono de piel, pues es el mismo, tenemos la variante de color con armadura negra. Con esto se completa la alineación. Y para los que tenían duda de mis noticias, aquí les confirmo. La línea de Motu está más viva que nunca, levantándose del anterior tropiezo. Solo falta confirmar con certeza en qué set serán vendidos. Recuerden que según mis informantes, el set llevará por nombre Eternia, The Ultimate Battleground. Por cierto, olvide decirles que ya vienen en camino. Esperen el video cuando las tenga en mis manos. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. Blockers, ¡cambio fuera!